Yo quiero ser tu gran amor, tu bien, tu miedo, tu valor Brillar como una estrella en tu corazón, me quiero calentar al sol de tu verano Yo quiero lo que tu me des mujer, y verte llena de pasión Saber que me deseas y me dices no, mintiendo por jugar con el amor Tu cálida boca, sabor que provoca, yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío Enciendo tu menia, te llamo mi dueña, te brindo mi puerto, te sueño despierto y soy todo tuyo Y dime como tu me ves mujer, jamás te niegues a querer Me gustan tus locuras tanto como tu, y para ti seré toda tu luz Tu cálida boca, sabor que provoca, yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío Enciendo tu leña, te llamo mi dueña, te brindo mi puerto, te sueño despierto y soy todo tuyo Y dime como tu me ves mujer, jamás te niegues a querer Me gustan tus locuras tanto como tu, y para ti seré toda tu luz Me gustan tus locuras tanto como tu, y para ti seré toda tu luz La, 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 la